Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Y a novar Y este es una más Para William, el rey, en su onceavo aniversario Amor, verás en mí Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del rey Escúchalo, publicidades chino, I am Brooklyn Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del rey Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del rey Amor, verás en mí Amor, verás en mí Amor, verás en mí Amor, verás en mí Amor, verás en mí